No me encuentres nada, no sé todo, cállate Pasa la vida, de ellos solo es para comprender Apóyate en mi hoy, como antes Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio Silencio Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio Silencio Que lo importante es que hayas vuelto y nada más Silencio 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 Gracias por ver el video.